Música Ya es hora de marcharse Llego la despedida Quisiera que sea teño Pero debemos partir En el amor del corazón Alegría y soñó Frito y color En el mundo se va Te resina los sentimientos Te terminan Pero volverás Como cada año Quieras pensar en el mar Siempre recordarás Que esa casa deja que No hay otra igual 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 No hay otra igual